¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Killer y vamos con un nuevo balance En el anterior vídeo no me acordaba cómo se llamaba el juego Soy un fucker No fucker, no, soy tonto Ya sabéis, un fuerte like Para que siga haciendo vídeos ¡Vamos con el juego! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, me pedí a ti antes una cosa Mira, ya puedo usar esto Que me mola Pero vamos a mirar aquí al lado A ver qué podemos comprar Mira, este, 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 este quiere algo Ah, vale, que ya le he hecho Qué guay ¿Qué más tiene para mí? ¿Ojo en un martillo? Sí Tiene Reduce el enfriamiento y añade dos espacios Pues vamos a pedirle esto O sea No sé por ahí ¿Esto qué tiene, guapetón? Vale, aumenta la eficacia del atractor Pues mira, vamos a venir con todo, ¿eh? Con todo Venga, vamos, liote Vamos a ver Vamos a ver Tú primero Eh... Ah, 50 Qué cojones Y tengo que tener que traer Bueno, entonces vamos primero con este Venga 50 Pues vamos a ir a por madera mucho Pues sí Vamos a ir a por madera ¿Tengo que voy a coger madera? Sí Vale Ok, pues todo eso que lo tengo aquí 30 Pues venga, vamos a ir con esto Mira, ahí va, ahí quedando oxígeno Bien A lujo Venga Sí Comprar Muy bien Vámonos a la herida nueva Vamos a investigar esto Un horno más eficiente Vale, ¿cuánto vale? Y por cierto Y la posición avanzada Eh... Tengo que investigar agricultura, ¿eh? Esto lo vamos a investigar ya Creo que me hace falta Venga Y el rifle de energía Porque aquí algo me dice Que ya mismo vamos a tener que pegar tiros Vale, tejer armadura Esto es Comedor para animales Porque podemos cultivar animales Eso mola El vidrio Para tener panelas solares Mola bastante Guay, coño Guay, bastante Mamma mia La cruz de circular Una planta de agua vacía Mientras que uses tu tractor Para eliminarla Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Amigo Vale, vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Tranquilo, ¿eh? Ah, mira, mira Ah, es como... Ah, mira La raíz que me pide es la otra Está todo conectado, chicos Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Me ha fricado Otro almacén Ya está Vamos a ver Lo que hace esto Vale Para Para Ya le dame cosa Venga A verlo como está Oye, quiero dispararle a esto Vale Amigos Yo consigo guasacitos Me mueran como piensas El baby ¿Y a ti qué te pasa? Porque tengo nada más que uno puesto Pues entonces, chicos y chicas Vamos a cambiar a esto Porque no la... No la bato el pobre Vete esto ahí Esto ahí ¿Eremos que cura O tengo yo que curarlo? Dios Vamos a parar ya, ¿eh? De hacer esto Este vamos ya a pararlo Tiene más el ladrillo, colega Vamos a abrir ya Mamma mía, ¿eh? Pues he dicho que íbamos a ir a... Sí, pero aún no Vamos a ir 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 Bueno Ahora vamos a ver el desierto Tranquilo Vamos primero a mirar Este que dice Ah pues te posee Y está cerrado Cojones más grande ¿no? Si está bloqueado Una locura ¿verdad? Que no necesita algún tipo de llave Creo que necesita algún tipo de llave Me vendría muy bien 6 huevos de nutritivo Para mi guiso Lo encontrarás en la cormena De esa birber Y cuidado Porque no le hará gracia Que le robe Cuando vuelva Una llave Ojalá de tu madre Oye ¿tú curas? Ah no mira Aumenta la velocidad Pues mira Esta es fácil de hacer Y yo creo que estará bien Poder ir un poco más rápido Esa es fácil de hacer ¿Vale? A ver si tiene algo más Pues mira Aumenta la energía máxima de rifle Aumenta la velocidad de recarga de rifle Y aumenta la velocidad de recarga del tractor Un 25% Aumenta la energía máxima de rifle Un 100% Vía huesasito Y aumenta la velocidad de recarga 200% Creo que eso es bacon Creo que eso se pilla de los marranos Ahí al lado Vale Este huye Vale Aún no sé cómo conseguir bacon O lo que sea eso Vale Pues mira Ya que estamos Podemos investigar esto ¿No? ¿Esto qué hace? Ahora después Ya se puede encontrar Grande roca de piedra Mena de hierro Y mena de cobre ¡Oh! Y la idea es de roca La que está arriba Los butos de ramita Ahora dejarán Y Consigo un menado de un chiquito Al ver a otra isla Al consumir un Vale, vale, vale Oye, pues prefiero Menas Porque esto al fin y al cabo ¿No? La más mena Más producimos Porque esto al fin y al cabo Si me arrancan Pues saco pitando Ya toma por culo No sirviese a curarme Parece que me pide esto No, la voy a decir De aquí Pero puedo tirarlo Si lo tiro Lo coge No, verdad Vale Quiero a ver si el buto Tira solo Automáticamente Y dice Mira que la ha tirado Gilles Vaya, cógelo Se ve que no Vámonos para arriba Ya voy para abajo Ya voy para abajo Mira La mena grande Mamma mía Mamma mía Dios Dios Que montón Lol Lol Que montón Mamma Voy a poner más hornos ¿Eh? ¿Cuánto da? El hop Da una barbaridad En serio ¿Cómo se pasa en colegas? Venga pues Más carbón Y aquí Metal Lo tiro Lo dejo arriba Y ahora ya vemos Qué borrico Demasiado Es que es demasiado Es que es demasiado Es que es demasiado Que me haría falta Otro más De logística Ya ves Otro más de logística Me hace falta Bueno Otro más De logística Mami Es que no para ¿Eh? Claro Es que el pobre no puede Es que no puede No puede Venga Venga Vámonos ya para abajo Venga Vámonos ya para abajo No odien más El coñazo Vamos a ver lo que hay abajo Venga No odien más el coñazo Y yo sin curarme Venga Vamos Esto que da Esto de cactus Y esto da Es que esto de rubí Esto es ¡Hostia! ¿Lol? Es su tripa Es que no me baja El oxígeno No me queda como Estuviera Hostia Venga Pilla mierda Oye Qué bueno ¿No? Venga Venga A pillar a Bono Para el cultivo Menudo montón de mierda Ahora mira Ya sé cómo Cómo se cura Qué cojones Mamma mía Muto de mierda Es que ya Al coger Por qué no Vea Tanta mierda Ah que seguimos ¿Dónde estoy? ¿Y qué es apeste? Pues un montón de mierda Estaba estudiando La fauna y flora Del desierto Cuando la arena Se empezó a mover Ah Este es del El del otro edificio Y he aparecido aquí En fin Soy Daniel Investigador y encargado Del museo No fallo El museo Que hay también En el forager Pero antes de la charla Vamos a salir De este agujero apestoso Daniel Esto es algo que se llama Estar con la mierda Hasta el cuello Qué gráfico Hemos sido cagados Por un gusano gigante Gracias por sacarme de ahí Si quieres hablar Venga a verme al museo Pues no quiero hablar contigo Ah ya Tengo el culo Ya Qué se va el tío Mamma mía Un Pokémon ¿Y esto da? Arena Claro Para hacer cristal Bien Pues ya que estamos Para hacer panelas De las soledades No va a venir bien Venga Vale curao Vamos a ganar más Sin oxígeno Mamma mía Qué montón de mierda Os traigo mierda Para todo Hijo mío Ahí tenés Mierda Que no Que no Que no falte mierda Lo que ha construido Mierda Esta Un peta Es una cosilla Que es Lo siguiente Porque me pillan dos Y vamos a ir Obviamente Al museo Uno Otro Me pillan Me pillan más cosas ¿Verdad? Sí Entonces Muy bien Bueno Bueno Vamos a integrarle esto Y a construir Por ahí Más rapidito Venga Y tú me pedías Y tú me pedías Que yo vea Tú me pedías Y aguas Y yo creo que lo tengo ya Si no pues Rápido Consiguito Mira Vamos a ir a museo ya Como puedes ver Como puedes ver El progreso actual De nuestra medicación No ha sido No ha sido Ejemplar Tengo a alguien Que se supone Que está trabajando En ello Me supone Pero bueno Bueno Ya que está aquí Porque no me haces una mano Y me traes Los objetos necesarios Para completar nuestra colección Te lo compensaré Individamente Por supuesto Como el foraje Vale Vale Venga Y Y como normal Me va a hacer Gata recursos Para esto A ver A ver Que pide Y a todo Lo que sea Por otra De conseguir cosillas Lore Que va Que va Por zona Va a por isla O que No puede ser Porque esto No lo tengo Mira Es una cabeza Y esto es Lo diré La pieza De cangrejo ¿Será tal vez Que no la puedo Pueden recolectarlo? No Imposible 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 Lo mismo A base De matar Cerdito Hay una posibilidad De que me den Otra vez Bueno pues Esto Si o si Ah Me hace falta Ah Dos puntos Ah Que cojones Dos puntos de habilidad Que me vendría bien eso Ahora puede encontrar Z Hostia Esto Esto me están pidiendo Pero la Z Ah Z enorme Vale Esto es para la isla De la Z Aquí hay una Hay una isla De la Z Hay drones Hostia Drones Piado Colegas Pues me he parado Porque quiero subir eso Y esto Ahora cuando llego al nivel Vale Cuando llego al nivel 18 Oye Espérame Espérame Bueno Tengo 22 de De acero La isla De la Z Que trata A ver si es por ahí Este Favientos de rubí No puedo cultivarlo Tengo que coger Tengo que coger a planta Claro Hago así Ahora sí Ahora sí No me pide La canadería Y de qué me sirve La canadería ¿Me merece la pena? Como no soy un traballa Y la traballa Tengo sobra Así que tampoco Que me vaya A morir Me dieron para animales No sé Ahora mismo no le veo Utilidad Sinceramente No me voy a engañar Dios Cómo está esto Colegas No me voy a engañar No me voy a engañar No me voy a engañar Y aquí hierro. Se ha movido, parece, ¿no? Eso parecía. Y nada, digo que no... Sí, hay uno. Vale, es que sin carbón, claro. Por eso estaría bien investigar las placas solares. ¿Digo yo? ¿No? Vamos a ver qué me da este. A la bota. Bien, mira, esto ya puedo hacerlo. Sí, voy a por la satita. Pero también... Y yo también. Venga. Corro más, sí. En esta isla, ¿en serio? Vale, se nota que voy más rápido. Se nota que voy más rápido. Es verdad, esto no lo hemos visto aún. Un uno más eficiente, tiene que subir los contenidos de salida. Vamos a construirlo, ¿eh? Lo veo. Vamos a construirlo. Pero creo que lo vamos a construir aquí arriba. El tratoa. Elige una receta. Vale, vamos a poner que haga... Claro, ahora consumo más. Que haga cobre. Cobre. Ahora, esto. Lo puedo desmantelar. No sé cómo es de eficiente, pero bueno. Y ahora digo que hay un montón. Vamos a decir ahora que coja mucho esto. Esto. Vale, marcado. Lo puedo desmantelar. Pero aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay poco árbol. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay poco árbol. ¿En dónde hay? ¿En dónde hay árbol? Vamos. Sí, el oxígeno. Ahí estoy. ¿Tú qué? Aquí hay agricultura 2. Estrar las semillas de los cultivos para utilizarlas en las parcelas de la granja. Está bien. Se pueden plantar las parcelas de granja, semillas de ramita. Y espora. Se pueden plantar las parcelas. Mira, puedo plantar árboles. Puedo plantar árboles. Y que... Y que vaya... Lo diré. Y así en arriba, que me faltan árboles. Puedo coger y eso. Y que... Y que sean árboles. Y la isla de piedra. Porque para los botes de transporte, ¿dónde es? Para los botes de transporte. ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Dónde es? Bueno, los bonos... Los drones. Transporte masivo. ¿Esto es? Le falta... Todo esto. Vale, vale. Tampoco me voy a llegar ya. Ya, ya demasiado... ¿No? Bueno, vamos a poner aquí este horno. Que seguramente haga otro. Sí. Me impide. Claro. Esto es overbooking, tío. Que... Habéis pasado con otro pablo, ¿eh? Madre. Vamos a ver cómo es de efectivo, ¿eh? Por tres. Que en vez de dar uno, da tres, ¿no? Digo yo, ¿qué será eso? Y esto, ¿qué? Ah, mira. Ah, claro. Ya hace falta... Ah, que no le he dado. Me hazadas, que le pago eso, ¿eh? Uh, pues pide estela esto, ¿eh? Mamma mía, colega. Venga. Venga. Esto aquí, esto ahí. Eso ahí está bien. Y las... Pero lo meto ahí. Venga. Vamos para arriba. Vamos, mi colegas. Venga. Vamos. Vamos. Vamos a ver este, hombre. Upe. Lo pone uno para ser... Acero y piedra. Pues pone uno a hacer aquí carbón a mucho. Son diez. No, cuatro. Pues mira. Tenga carbón. Y vale. Tomado que no puedo llevar carbón de la ida principal arriba. No me deja. A ver, lo que sí puedo hacer aquí... Lo que sí puedo hacer aquí... Y aquí hay poco carbón. Es coger, quitar esta industria. Se va a poner aquí abajo. Poner aquí varios de estos. Y entonces la ida principal. Eso sí puedo hacerlo, ¿eh? Podemos remodelar toda la isla. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, chicos. En el siguiente vídeo... Vamos a hacer... Varias cosas. Vamos a remodelar esta isla. ¿Vale? Esto es tan útil. Vamos de más que abajo. Pues si doy cuenta... Aquí hay mucho... Mucho mineral. Pero no hay árboles para ser carbón. Lo cual no compensa. ¿Vamos a poner cultivos? Sí. Pero ahora mismo... Lo que nos interesa es coger y... Aquí sí hay un montón de árboles. Aquí también árboles. A ver si puedo traer esto... De una isla a otra. ¿Cómo lo va a hacer? Pues esto se lo puede salir. Esto es nuevo. Esto no salía antes. ¿Qué más haces tú? ¿Qué más haces tú? Entra de irnos. ¿Qué verás? Esto, 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 esto. Y el tío este... Tiene por aquí. Que veamos. Entra de irnos. Vale. Tiene huesito para aumentar la energía máxima. Y esto para el detractor. Vale. Bueno, chicos. El juego me está encantando, mamá mía. No veo... No sé, que me encanta. Tenemos tres tareas en el siguiente vídeo. Investigar esta isla. Coger los huevos de la abejita para la misión. Y automatizar toda esta isla. Nos vemos. Ya sabéis. Un fuerte like. Sigridme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De Novalance. A tal vez si me acuerdo el nombre. Chao. 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 Chao.